Yo soy Scout y pertenezco al Grupo Lima 96. Esta niña es Aida y así como ella, muchos niños pertenecen a este gran movimiento Scout. La Asociación de Scouts del Perú tiene más de un centenario de vida institucional, trabajando por una juventud con valores. Fundada el 25 de mayo de 1911 por el educador Juan Luis Rospigliosi y Gómez Sánchez, promotor de la primera brigada de niños exploradores del país. En la actualidad existen más de 4.000 niños, jóvenes y adultos Scouts peruanos, entre los 7 y 21 años de edad, que reciben el apoyo y guía de adultos voluntarios comprometidos con la organización como dirigentes. Bueno, el Grupo Scout Lima 96 inició en la parroquia de Santana, en los barrios altos. Gracias al entusiasmo de un grupo de muchachos que quisieron formarlo, empezar una vida escultista y posteriormente pasó ya acá a la Basílica de San Francisco, hasta la fecha. Un grupo de entusiastas jóvenes, el 5 de agosto de 1963, toma la iniciativa de formar el Grupo Scout Lima 96. Este grupo inicia sus actividades en la iglesia de Santa Ana, ubicada en la Plaza Italia, en el corazón de Barrios Altos. Pasados los años, se traslada al convento de San Francisco de Asís, en Lima Cercado, iniciándose el patrocinio del apostolado franciscano de Caballeros de San Judas Tadeo. Sus colores de pañoleta son el marrón, que representa la orden franciscana, rojo y verde por el apóstol San Judas Tadeo, que es el patrono del Grupo Scout. Un sábado 27 de abril del año 1974. ¿Por qué la fecha tan exacta? Porque el 27 de abril se celebra el Día de Santo Toribio. Yo estudié en el Colegio de Tardado de Santo Toribio, y en la época en que yo llegaba había muchos dirigentes en el grupo, que eran del Colegio de Tardado de Santo Toribio. Y a raíz de que un amigo fue con su uniforme al colegio, preguntándole a qué institución pertenecía, me invitó, y es que llego al grupo, en esa fecha. Cuando estaba chico, mi tía Rosario, que puede descanse, pasaba por la iglesia de San Francisco, y vio que había un grupo de chicos que estaban gritando nombre de animales, y jugaban, y le dijo a mi mamá, ¿por qué no llevamos a los chicos a los escabos? Yo nunca había escuchado de eso, así que fuimos, y cuando llegamos a San Francisco un sábado, aunque eso de las 4 de la tarde, vi que los grupos que estaban conformados, así como los que están acá atrás, eran las patrullas, y me integraron. Yo empecé en el grupo SCAO, en la patrulla Leones, y cuando yo era SCAO, Raúl Marcelo era su jefe de tropa, y el señor Carlos Collazos era el jefe de tropa, imagínense, hasta ahora están ahí. ¿Cómo ingresé? Buena pregunta. Fue pura casualidad, ¿no? Todo empezó hace 37 años en que traje a mis sobrinos para que formara parte de este grupo a la manada, y sentada en la plazuela esperando a que termine, pues los dirigentes de ese momento se acercaron, y me dijeron, el no de estar sentada nos puedes apoyar, inocentemente empecé a apoyarlas, y ahí me quedé incostrada en el grupo. Bueno, yo en realidad no tenía mucha noción de lo que eran los SCAO, hasta que una vez en el barrio vi a un chico muy alegre, con unos pantalones cortos, beige, una camisa beige, un cordón de colores, y un gorrito, esos marrones, y me llamó la atención, entonces preguntándole, me dijo que eres SCAO, bueno, y ahí quedó mi inquietud, no siempre quedó así un poco en el certidumbre, de qué se trataba, hasta que con el pasado de los años, en el colegio, en secundaria, un amigo mío conversando, me dijo que eres SCAO, y le pregunté, y me dijo, bueno, los SCAO hacemos campamentos, salimos de caminata, y como a mí, en realidad me gusta mucho la vida al aire libre, salir al campo, entonces me invitó, y me fui un día, y me imaginaba, como él me dijo, que las reuniones eran un convento, y dije, pues era un salón, una cosa así, más formal, tipo colegio, pero en realidad era otra cosa diferente, no era lo que yo me imaginaba. Muchos fueron sus integrantes, desde bomberos, paracaidistas, policías, doctores, y personajes emblemáticos, y claro, jóvenes entusiastas, que hoy en día, siendo profesionales, y cabezas de familia, llevan el escultismo en sus corazones. Hoy en día, el grupo es conformado, por jóvenes de diferentes edades, quienes llevan la pañoleta, del grupo con orgullo, contribuyendo en la sociedad, y el escultismo, logrando así, dejar el mundo mejor, de como lo encontramos. Mucha honra, y aprendido tantas cosas, como no podrías hoy imaginar, tendrías que estar en mi lugar, porque soy scout, y a mucha honra, y aprendido tantas cosas, como no podrías imaginar, jamás. Aunque tú pienses que estoy loco por usar pantalones, son 50 años, 50 largos años ininterrumpidos, que el grupo lleva formando jóvenes, con diferentes actividades educativas. Grupo que se siente orgulloso, de llevar entre sus filas, a dirigentes, padres de familia, robert, caminantes, scouts, y lobatos, que día a día, contribuyen, en sacar el grupo adelante. Yo creo que lo importante en estos 50 años, que ha transcurrido, es el compromiso, de muchas personas adultas, que han transitado por nuestro grupo, adultos con el corazón de niños, que han encontrado en la sonrisa de ellos, una fuente motivadora, de seguir trabajando, adultos que a pesar de sus compromisos personales, de trabajo, familiares, se han dado tiempo, y han dedicado mucho de sus actividades con ellos. Hemos encontrado a jóvenes, a niños, que se han integrado a este movimiento SCAU, que han sido envueltos en esta magia de ser SCAU, y que muchos de ellos hoy, ya adultos, ya padres de familia, recuerdan con mucho cariño, recuerdan con mucha nostalgia, el paso por los SCAU. Y muchos de ellos, traen a sus hijos hoy en día, y estamos acá dispuestos a recibirlos. Yo creo que los 50 años, es un punto de reflexión, es un compromiso para todos nosotros, de seguir trabajando, por los jóvenes, es un compromiso, de las nuevas generaciones que vienen, para mejorar todo aquello que hemos avanzado, y estoy seguro que con lo nuevo que llegue, con los nuevos SCAU, con los nuevos dirigentes, el grupo seguirá creciendo, en valores, seguirá creciendo en objetivos educativos, a través de un programa atractivo para los jóvenes, porque los jóvenes vienen acá a divertirse, vienen a pasarla bien, vienen a buscar amigos, a encontrar nuevas actividades, y es nuestra responsabilidad, convertir todo ello, en un objetivo educativo. Les deseo lo mejor a todos, 50 años no se cumplen, así no más, y muchas felicidades. Oh, I beg your pardon, that's quite right, now go on, and tell all your pals, to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all, good luck to you, and I wish you may meet again. Thank you.